Lenín Moreno en su confesión no pudo justificar cómo su hermano hizo una millonaria inversión a la cual luego le comentaron sobre una empresa llamada Ina Investment. Además sobre la estructura para cobrar las coimas dijo Todos los que me conocen saben que ni siquiera manejo mi chequera, me la da manejando mi esposa. Por ello Lenín Moreno pedirá silo político en Paraguay, así que dale like a la noticia y sígueme para más información.